¿Te has hecho la siguiente pregunta? ¿Cuánto tiempo nos queda en esta tierra? ¿Habrán señales antes del fin? ¿Está todo cambiando con respecto a lo que ya conocías? Yo creo que esas son preguntas que siguen pasando los años y cada vez se están haciendo más latentes. Por eso hoy día, en tu programa Más Allá de las Páginas, queremos hablarte un poco acerca de las señales antes del fin. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí está David Flores nuevamente en tu programa Más Allá de las Páginas, directamente por Veo Televisión, Hasta Tu Hogar. Ya hemos hecho algunos momentos de conversación en nuestro primer programa cuando hablamos acerca de la Biblia, ese libro tan maravilloso del cual queremos buscar todas las respuestas a las interrogantes que puedas tener, ya sea en tu vida diaria, en tu forma de existencia, o incluso de cómo se cerrará la historia de este mundo. La semana anterior, nuestro programa anterior, tuvimos unos pincelazos de cómo fue la creación de todo, el inicio. Lo comparamos un poco acerca de la evidencia científica, la evolución y otros estudios que se han hecho a través también de la palabra. Y hemos podido llegar a la conclusión de que todo lo que se inicia va a tener un final. Hay un escrito que dice, más el fin de todas las cosas se acerca y hay que estar preparados. Entonces, nos hemos dedicado un poco a investigar, nos hemos dedicado un poco a ver qué es lo que está aconteciendo en el mundo y nos podemos percatar de que ya por todas partes hay señales que están anunciando que algo viene. Las antiguas culturas, y no solamente si lo enfocamos al lado cristiano como tú puedas pensar, las antiguas culturas también mostraban de que iba a venir un fin. Yo me recuerdo tiempo atrás cuando estuvo muy famoso acerca de lo del calendario maya que supuestamente tenía una fecha en que todo esto terminaba. Todos, cual más, cual menos, ya sea cristianos o no cristianos, ateos o no ateos, saben de que en un momento algo va a cambiar. ¿Saben qué me encontré buscando un poco de información acerca de esto? Me encontré que hay un reloj que se llama el reloj del apocalipsis. ¿Sabías todo eso? Está funcionando hace 75 años y ¿sabes qué? Un grupo de científicos, creo que son como 11, incluso 11 premios nobles que están dentro de ese grupo, se han dedicado a estudiar diferentes fenómenos que están moviendo este reloj. ¿Ellos qué es lo que dicen? De que está pensado en estudiar los distintos cambios, tanto climáticos, tanto armamentísticos, que puedan alterar o llevarnos a pensar de que este mundo se va a autodestruir. Te comentaba que más o menos de allá del año 2007, que un grupo de científicos que fueron los mismos que participaron, incluso antecesores de ellos también, en lo que fue conocido como el Proyecto Manhattan, que fue el que estuvo a cargo del tema de la creación de la bomba atómica para la Segunda Guerra Mundial. Estas personas se juntaron y diseñaron lo que es conocido, lo que te estaba comentando acerca del reloj del apocalipsis. Originalmente fue creado para investigar o poder tener, por decirlo así, al tanto todos los movimientos nucleares que podían tener los países, pero a contar del año 2007, como te comentaba, le agregaron también la parte del cambio climático. Ellos dicen que si el reloj llega a la medianoche es porque ya se termina todo. A lo largo de tres cuartos de siglo, el reloj ha ido avanzando y llevando, y como te decía, y ellos piensan de que llegando a la medianoche es porque ya el destino de la humanidad está zanjado. Entonces, este consejo que se reúne, como te decía, y que incluye varios premios nobeles en ciencia y en distintas disciplinas, van ajustando un poco este reloj. Un integrante de este consejo, llamado Lorenz Krauss, decía de que estaba como un poco difícil poder tener la certeza de que este reloj funcionara. Pero, su respuesta fue bien particular, y es porque la humanidad está avanzando demasiado rápido en su propia extinción. Entonces, como te decía, todos están preocupados de que algo está pasando. Lo están tratando de medir de una u otra manera. Pero, eso no es otra cosa que una señal de que pronto algo va a ocurrir. Lo quieras o no lo quieras creer, o pienses que esta es una teoría conspirativa, como algunos pueden pensar, yo quiero decirte de que todo a tu alrededor te está hablando. Tú puedes investigar y buscar acerca un poco más de la información acerca de este reloj del apocalipsis. Mira, está el nombre que le colocaron, reloj del apocalipsis. Ellos dicen que si las manecillas del reloj llegan a la medianoche, esto significa que hubo un cambio muy brusco. ¿En qué cosa? ¿En movimientos armamentísticos, nucleares? O que, derechamente, ya ellos hablan de un cambio climático, ya llegó a un punto que ya no tiene retorno. Y eso haría, según la explicación que Lorenz Krauss también planteaba, eso haría de que ya la civilización se le acabó su tiempo en esta tierra. Que vendría un proceso casi de una extinción masiva. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, habló y dijo que puntualmente hubo un aceleramiento en el tiempo. Lo que antiguamente, por decirlo así, se manejaba dentro de este reloj en base a minutos, hoy día lo están considerando segundo. Ellos piensan de que los tiempos se están acelerando. Y déjame contarte una cosa. La Biblia, aquel libro del cual hablamos en el primer capítulo, hace mención que en los últimos tiempos, te estoy dando un pequeño adelanto, en los posteriores tiempos, el tiempo se iba a cortar. Claro, tú y yo conocemos que todo se mide en base a 24 horas, 7 días a la semana, 365 días en el año, de los cuales todos sabemos que cada 4 años se produce, como este año precisamente, un día más, 366, pero pareciera que ya los días no están durando 24 horas. Pareciera que cada vez no te das cuenta cómo empezaste una etapa y ya pasan los meses como si fueran un par de días. Entonces, nos podemos dar cuenta de que los científicos, todos aquellos que se dedican a estudiar esto, de una u otra manera, aunque no quieran mencionarlo, de una u otra forma, tocan algún tópico que nosotros te estamos hablando en nuestro programa Más Allá de las Páginas. Un pequeño dato importante acerca de este reloj, es que este reloj también se puede atrasar, según ellos. Incluso se menciona de que cuando hubo un acuerdo en un momento, por allá por el año 2016, entre George Bush y Rusia, en un tratado acerca, cuando trataron, por decirlo así, valga la redundancia, de bajar un poco la carrera armamentística, dijeron que se había retrocedido el reloj aproximadamente en 17 minutos. ¿Cómo lo hacen para medirlo? ¿Cómo lo hacen para moverlo? Ellos tienen sus razones. Pero, todo eso, lo que te estoy contando, es para llevarte un poco a pensar de que no es una idea vaga esto de que en un momento todo va a terminar. Así como hablamos en el programa anterior, acerca de la creación, cómo empezó todo, cómo supuestamente de una explosión en los cielos, etcétera, etcétera, pero nosotros nos enfocamos a lo que dice la Escritura, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y desde ese momento, todo está aconteciendo porque también este libro se tiene que cerrar. Hoy día no pretendo hacer una clase de todas las señales que puedan estar aconteciendo, pero sí queremos enfocarte en algunas para que tú vayas reconociendo los tiempos. Quiero hacerte un poco una mención acerca de lo que dice la Biblia. En un momento estaba Jesús con sus discípulos en el Monte de los Olivos y ellos le hicieron la pregunta. Imagínate, estamos hablando de dos mil años atrás. Ellos le hacen la pregunta y le dicen ¿cuándo van a acontecer estas cosas? Te quiero leer un pasaje puntual en el libro de Mateo donde se habla un poco de esta conversación. Mateo capítulo 24 dice así. Cuando Jesús salió del templo y se iban acercando a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, respondiendo, Él les dijo ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo ¿dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En ese momento en el cual ya Cristo estaba entrando en su última etapa en esta tierra porque aquí es conocido también como el momento ya casi de su pasión que no es otra cosa de cuando ya los acontecimientos a los cuales le había venido estaban acercando que era pasar el último momento con sus discípulos lo que tú quizás alguna vez has escuchado como la última cena luego de eso vino el momento en el cual Él se aparta con ellos se produce la traición de Judas te estoy hablando un poco de algo que tú ya conoces y viene esta conversación momentos antes de que Él ya fuera apresado y fuera ya a entrar en el proceso mismo de su juicio su crucifixión y luego su muerte y hay esta conversación con los discípulos en esa época y le hacen la misma pregunta con la cual nosotros partimos el programa ¿cuándo han de acontecer estas cosas? imagínate que en ese momento Cristo mira a los que están con Él a sus discípulos discípulos es aquellos sus seguidores para que tú puedas entender y les dicen un momento que va a llegar el día en que todo lo que ellos conocen y le está hablando acerca del templo iba a ser destruido que no iba a quedar piedra sobre piedra esa es una analogía a lo que Él está diciendo de que el templo que ese día estaba iba a ser completamente destruido un dato importante el templo que ellos estaban viendo no era el primer templo ya era el tercero que se había construido el primero para que tú sepas se construyó en los tiempos del rey Salomón ¿y por qué te estoy dando estos datos? porque tiene mucha relación con lo que va a ocurrir en un tiempo más que esa es una gran señal que tú puedes estar viendo constantemente en las noticias entonces te comentaba a modo de historia de que el primer templo que se construyó fue el templo del rey Salomón ¿quién fue Salomón? el hijo del rey David luego de eso hubo una invasión de los babilonios en esa época los babilonios hoy día podríamos decir que vendían siendo lo que fue la antigua Persia incluso que hoy actualmente es Irán para que te hagas un poco la idea de cómo han cambiado un poco los nombres de los países a pesar que ya la Biblia fue mencionada cuando tú veas en la Biblia Babilonia Persia no es otra cosa que ese sector del Medio Oriente donde está Irán e Irak para que te hagas un poco te contextualice en qué lugar más o menos desde qué lugar estamos hablando entonces hubo una invasión en la cual fue deportado Israel una de las tantas veces que Israel fue sacado de su tierra y fue llevado cautivo de este lugar y ahí aparece un personaje que tiene mucha relevancia para este tiempo que es el profeta Daniel ¿te recuerdas cuando hablamos un poco acerca de lo que era profecía? lo vimos en los programas en el video y si tú nos estás acompañando desde hoy día te invitamos a que puedas revisar en nuestro canal los programas anteriores el programa número uno cuando hablamos de la Biblia el número dos cuando hablamos de la creación y ahí hicimos unas pequeñas definiciones de términos para que tú puedas entender de qué estamos hablando de que profecía no es otra cosa que recibir mensajes anticipados en el tiempo entonces volviendo un poco a nuestro contexto para que vayamos a entender a dónde vamos a entrar en esa época es cuando aparece este hombre llamado Daniel que iba dentro de los que fueron llevados cautivos en este caso a Babilonia ¿por qué te hablo acerca de Daniel? porque Daniel es mencionado como uno de los primeros hombres en la escritura que empieza a anunciar ya tiempos del fin sus primeros nueve capítulos del libro te vuelvo a insistir para que tú sepas de qué te estoy hablando ve al capítulo número uno de nuestro programa donde hicimos una descripción de los libros de la Biblia y hay un libro que se llama libro de Daniel en sus primeros nueve capítulos cuenta un poco su historia de cómo él está cautivo cuando joven y ahí aparecen aquellas historias legendarias que tú puedes conocer Daniel en el foso de los leones más de alguna vez quizás tú lo escuchaste y ahí desde el capítulo nueve al doce él recibe unas visiones o recibe lo que te hemos estado hablando unos mensajes anticipándose en el tiempo y ahí aparece lo que hoy día se conoce como las 70 semanas que las 70 semanas no son otra cosa que periodos de tiempo en los cuales se iba a empezar a cortar la historia luego de eso cuando Daniel hace estas profecías y por qué te lo menciono porque cuando tú quieras estudiar y ver un poco los acontecimientos que están pasando ya sea hoy día en el mundo en la sociedad en el clima en la naturaleza todo va relacionado como decía un antiguo profesor que una vez le escuché acerca de estos estudios del fin decía para entender Apocalipsis que es como lo que a todos hoy día quizás le salta en un momento ese libro que a algunos lo aterroriza para nosotros lo que creemos en Dios es un libro donde vemos la mano de Dios en un momento actuando y ejecutando sus juicios pero eso es para otro día yo creo que en un momento y no sé aquí mi director que está al frente podrá opinar que si nos podemos dedicar un día exclusivamente a hablar de Apocalipsis con sus señales y todo eso yo creo que podemos ser la continuación de nuestro programa pero volvamos para no salirnos del contexto porque quiero llegar al final te decía de que para estudiar en este caso Apocalipsis como ya te estaba comentando necesariamente tenemos que pasar por Daniel tenemos que pasar un poco por Ezequiel que es otro profeta que también está en ese tiempo y donde Cristo se enfoca mucho es en Mateo capítulo 24 si en tu casa tú tienes una Biblia búscala Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento te vuelvo a insistir ve nuestro primer programa donde hablamos acerca de esto lee el capítulo 24 y te vas a encontrar con muchas cosas y sobre todo la conversación que te acabo de leer cerrando un poco la vuelta lo que hoy día vemos en la actualidad lo que queda mejor dicho que es conocido como el Muro de los Lamentos es el segundo templo aquel que fue construido una vez que los judíos volvieron de la deportación deportación significa que habían sido expulsados de su tierra y llevados cautivos ellos volvieron con un grupo que lo encuentras en el libro de Edras y Nehemias te vuelvo a insistir para que tú sepas de qué te estoy hablando vuelve a revisar nuestro primer programa volviendo a lo que te comento cuando ellos vuelven reconstruyen este templo y luego en los tiempos de Cristo y lo que te acabo de leer hace un momento atrás él está mirando ese templo porque también es conocido como el templo de Herodes y hoy día el Muro de los Lamentos que queda es lo único que quedó por decirlo así luego de que en el año 70 después de Cristo los romanos ya cuando hacen una invasión de lleno a Jerusalén destruyen el templo y queda solamente ese pedazo hoy día cristianos o no cristianos judíos se acercan a ese lugar es entre comillas para algunos un atractivo turístico para otros el lugar donde van a presentar sus oraciones o peticiones yo he visto imágenes de ese lugar que en cada rendija en cada hoyito entre piedras está lleno de peticiones de gente que coloca ahí sus peticiones pensando de que van a ser escuchados y nosotros hoy día como te estaba comentando tenemos que estar atentos porque ya se viene la construcción del tercer templo para que estas señales por decirlo así empiecen a correr nosotros que somos cristianos sabemos que Israel es el reloj de Dios acá en la tierra nosotros no nos basamos en el reloj que te comentaba al principio de que estos científicos el reloj del apocalipsis nosotros históricamente estamos enfocados en que está aconteciendo hoy día en el medio oriente por eso que es tan relevante lo que ocurre allá yo creo que unos programas más adelante vamos a comentar y creo que te hice la mención en nuestro primer programa quiero que toquemos en un momento por qué se ha producido todo este conflicto palestino israel y todo lo que está a su alrededor que no es otra cosa que una guerra de familias pero eso lo vamos a hablar en otro momento pero quiero volver a enfocarme a lo que te estaba diciendo para nosotros uno de los relojes que tenemos por decirlo así de los acontecimientos que han de venir es israel porque una de las profecías que menciona el libro de daniel cuando tú escuches alguna vez de las 70 semanas eso tiene que ver con un personaje que más abajo vamos a hablar pero para que esto ocurra tiene que construirse el último templo lamentablemente te digo lamentablemente no se puede construir en un lugar distinto al donde está el original y ahí es una de las razones del conflicto que hoy día tenemos en el lugar al lado del muro de los lamentos en jerusalén capital de israel está hoy día construido un templo musulmán que es conocido como la cúpula de la roca en ese lugar puntualmente está construido este templo musulmán y es producto de conflicto entre estas dos naciones entonces de qué manera va a ser no tengo idea eso yo no lo podría responder pero que en ese lugar tiene que edificar este nuevo templo te cuento un dato hace varios años atrás de que los materiales para ese templo los israelitas ya los tienen es más si tú como tienes la información a un clic de distancia busca un poco y te vas a dar cuenta de que ya se está preparando todo alrededor para tener en este caso los utensilios listos se están preparando incluso hoy día estaba fijándome en un clip que encontré de cómo ya están haciendo algunos preparativos entre comillas de ensayo para lo que van a hacer retomar las fiestas judías de la época porque dicho sea de paso los judíos o los israelitas por decirlo así ellos todavía esperan la venida del mesías ellos una parte de ellos no ha aceptado en este caso lo que la fe cristiana nos ha mostrado de que cristo ya vino y ahora estamos esperando su segunda venida ellos todavía no lo aceptan ellos todavía esperan a ese mesías acompáñanos nota parte de nuestras pantallas porque vamos a seguir hablando de las señales antes del fin en tu programa más allá de las páginas ven que ricos son los pollos a la brasa gigantes jugosos con sus abundantes papas fritas fresca ensalada y todas sus cremas ven con toda tu familia y amigos y disfruta de nuestros exquisitos pollos a la brasa y mucho más acompáñanos con una variedad de bebidas en un ambiente acogedor e inolvidable te esperamos continuamos con nuestro programa más allá de las páginas acá por veo televisión para que nos puedas acompañar junto a tu familia cada domingo a las 22 horas donde queremos tocar distintos temas que puedan ser de tu interés y a la vez que puedan responder preguntas que puedas tener o que aparezcan ya sea en tu día a día a veces son conversaciones o a veces una noticia que aparece queremos obviamente no pretendemos tener todas las respuestas pero si buscaremos de una u otra forma poder llegar lo más cerca a ellos te quiero hacer la invitación para que te suscribas a nuestro canal activar la campanita e incluso tú nos puedes mandar tus comentarios o nos puedes si quieres hacernos preguntas puntuales del programa o de algún tema que tú quisieras que nosotros tratamos está abierta la invitación queremos llegar a tu casa queremos tener un momento de conversación en los cuales tú puedas acompañarnos y también puedas invitar a aquellos a otros familiares amigos conocidos para que se puedan adherir a nuestro canal queremos tocar como te decía distintos temas de distinto ámbito hoy día estamos enfocados en las señales antes del fin porque es pertinente producto de todo lo que está aconteciendo volvamos un poco a nuestro tema te estaba comentando de que el segundo templo que fue destruido solamente hoy día queda el Muro de los Lamentos un lugar que se ha vuelto un atractivo turístico ya sea para aquellos que van simplemente por ir a conocer ese lugar u otros que derechamente van a hacer sus plegarias si tú te fijas en imagen el día de hoy en cada rendija en cada hoyito que pueda haber dentro alrededor de este muro que está quedando está lleno con peticiones de oración con distintos temas pero te insisto eso es una antesala lo que Daniel menciona en lo que estábamos conversando cerca de estas 70 semanas es que se va tiene que reconstruir nuevamente el templo pero te quiero leer nuevamente otro pasaje de Mateo de esta conversación en el cual Cristo está hablando con sus discípulos porque para que tú sepas los que se están agregando recién a nuestro programa ya esta pregunta cuando van a acontecer las señales o cuando va a ocurrir el fin del tiempo el fin de de la historia no es algo que haya nacido ahora sino que ya hace 2000 años atrás cuando Cristo estaba con sus discípulos ellos ya le hicieron esa pregunta te decíamos también de que no es solamente una fantasía o una teoría conspirativa de los cristianos o los coloquialmente conocidos canudos sino que es algo que todas las culturas de una u otra manera han tratado de explicar de que sí o sí esta historia va a terminar o va a cambiar así como en un momento en el programa anterior te decíamos de que todas las culturas también han hablado acerca de la creación o de cómo aparecimos acá también se han preocupado de contar cómo se va a cerrar la historia pero nosotros en base a las escrituras en base a lo que te comentamos queremos traerte una evidencia de que lo que hoy día está aconteciendo ya estaba escrito te voy a leer otros pasajes que están en el libro de Mateo capítulo 24 para que tú si tú tienes una biblia vuelvas a leerlo y puedas repasar te voy a leer un par de versos más que es la respuesta de Jesús mira y te aseguro que a medida que yo te vaya leyendo o vaya apareciendo en nuestra pantalla los extractos que te voy a leer te vas a dar cuenta de que es como tomar el diario del día de hoy y ver lo que efectivamente está aconteciendo verso 4 del capítulo 24 de Mateo dice respondiendo a Jesús les dijo él está hablando a sus discípulos mirad que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán cuando Cristo le está hablando acerca de esto y dice que no se engañen porque muchos vendrán en su nombre aquí empieza a aparecer la figura de un personaje bien particular que es conocido como el anticristo 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 viene de alguien que se va a oponer o va a ser como el sustituto de efectivamente de Jesús o de Cristo como nosotros lo conocemos presentándose en distintos momentos de la historia ¿por qué? porque a medida que él empezó a contarle esto a sus discípulos este personaje por decirlo así se ha ido apareciendo en distintas épocas y te quiero mostrar algo que estuve investigando cerca para que puedas entender un poco de quiénes son estos personajes que van apareciendo en la historia mira entre los siglos 19 al 21 han aparecido distintos personajes que se han atribuido el atributo o mejor dicho el nombre de Cristo te voy a nombrar algunos propiamente tal tenemos un personaje llamado John Nichols Tomes que vivió entre el año 1799 1838 él se reveló en el gobierno de la época y él se autoproclamó el nuevo Cristo por allá por el año 1834 y fue asesinado luego por los soldados británicos este fue un inglés que apareció en esa época ya autoproclamándose como el nuevo Cristo por nombrarte uno te voy a nombrar otro en el año 1804 apareció un hombre llamado Arnold Porter él venía de la corriente mormona y él se reveló hacia su iglesia hacia los mormones o la que hoy día es conocida como la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días él se revela diciendo que es el nuevo Jesús y que el espíritu o la presencia o la esencia para que me entienda lo que no significa lo que significa un poco espíritu de Jesús había entrado en él y lo había convertido en el nuevo Mesías Mesías significa enviado en el año 1911 y vivió hasta el año 1958 aproximadamente apareció un personaje llamado Krishna Venta ¿quién es este personaje? por si tú no lo sabías es el fundador de la secta conocida como fuente de la sabiduría el conocimiento la fe y el amor y este hombre vivió en California y esta secta fue creada más o menos en el año 1940 en el año 1948 él ya se autoproclamó el nuevo Cristo y esto fue más curioso porque él se autoproclamó como él y él dijo que venía del planeta llamado Neufrates o sea estamos hablando de que se atribuyen el nombre de Cristo se atribuyen entre comillas una cierta deidad una pseudo deidad y más encima dicen de que venía desde otro planeta que te quiero llevar un poco a mencionarte estos nombres de que este este personaje por decirlo así ya ha tenido como varias antesalas que no es otra cosa la preparación al último que tiene que aparecer y el último que va a aparecer te aseguro que no va a ser tan simple o tan débil por decirlo así como los que están te estoy mencionando ahora después te voy a hablar un poco acerca de este hombre puntualmente que me atrevo a decir que creo y lo afirmo que ya debe estar en esta tierra entre el año 1920 y el 2012 aparece un nuevo personaje y se llama y se llamó mejor dicho Sung Myung Mon no sé si está bien pronunciado pero este hombre es el fundador de la iglesia conocida como la unificación y afirmó ser otra vez el Mesías y que con su aparición estaba ocurriendo la segunda venida en otras palabras estaba apareciendo atribuyéndose que él era Cristo aquel que en un momento te acabo de leer que él estaba anunciando a sus discípulos que iban a haber varias señales y por eso que la palabra de Jesús en ese momento sus discípulos y tú lo puedes encontrar y te insisto lee con calma en tu casa si tú tienes una Biblia capítulo 24 del libro de Mateo él ya a sus discípulos de esa época le estaba diciendo cuidado que nadie los engañe porque iban a aparecer muchos en su nombre ya te he nombrado algunos y este puntualmente de la iglesia unificadora él dijo que él era el Cristo y él era el enviado o en otras palabras a quien se le atribuye entre comillas la segunda venida que todos estaban esperando un personaje que yo sé que cuando te lo nombres te vas a recordar porque esto fue muy publicitado en las noticias en un momento es David Courage este hombre vivió entre el año 1959 y 1993 ¿por qué te menciono de que fue muy conocido? porque este hombre inculcó a todos sus seguidores que él era el Cristo de la época y que tenían que prepararse o mejor dicho aislarse en un momento y se fueron a vivir a un lugar llamado Johnstone en Goyaba donde en un momento los incitó ¿saben a qué? a un suicidio masivo él les decía y esto tiene mucha relación porque en esa época fue lo que bueno se nos va a caer un poquito el carnet alcanzamos a conocer una de las últimas pasadas del cometa Halley y él decía que esta era una de las señales las cuales ellos al producirse este suicidio colectivo no era otra cosa de ser tomados de esta tierra e encontrarse en las nubes en una nave espacial parece risorio pero hay gente que lo cree imagínate este acontecimiento esta noticia es cosa que tú lo puedas buscar y vas a encontrar mayores detalles pero te he estado haciendo toda esta mención porque se repite más que nunca pareciera que nuestro oído sigue repitiéndose las palabras de Cristo miren que nadie los engañe porque en los posteros tiempos aparecerán hombres que se autoproclamarán el Cristo y de ahí viene la figura del anticristo algo más cercano hay un puertorriqueño llamado José Luis de Jesús de Miranda él nació en el año 1948 que es el fundador de la congregación creciendo en gracia él dice que en el año 1973 Cristo resucitado se apoderó de él convirtiéndolo hoy día en el nuevo Cristo en el nuevo representante de Dios acá en la tierra él dijo que en el año 2012 te das cuenta que estamos llegando un poco a nuestra época iba a venir un cambio completo por decirlo así incluso hasta de su composición orgánica y que iba a ser transformado y sus seguidores han estado ocultando de que este hombre murió por cáncer hace varios años atrás y sus seguidores los pocos que están quedando siguen afirmando que están en el proceso de transformación que te quiero llevar amigos a un poco con todos estos datos que te quiero dar a pensar un poco de que va a llegar un momento en el cual el último anticristo entre comillas conocido no va a ser un hombre como estos que provocó un poco más era entre un poco charlatanería otro poco de alucinaciones y aunque te olviden sus seguidores obviamente tal el último personaje en aparecer va a ser totalmente distinto tanto en el libro de Daniel tanto en algunos pasajes del apóstol Pablo en el libro de Sadonicenses hablan de este personaje y Apocalipsis lo menciona ¿por qué? te quiero llevar un poco a volver a tocar el tema del último templo cuando se construye el último templo una de las señales primordiales que va a ser es de que todas las fiestas judías que se conocieran en la época se van a volver a instaurar ¿qué significa eso? van a empezar nuevamente los sacrificios van a empezar las distintas fiestas las fiestas de primicia que incluso yo creo que en otro capítulo lo podemos tocar ¿qué opina mi director? ¿qué dice? yo creo que sí vamos a mencionar las fiestas judías porque eso tiene mucha relación con la historia ese como te comentaba yo creo que el próximo programa vamos a hablar acerca de eso porque hay siete fiestas judías que están mencionadas que se van a volver a instaurar de las cuales son épocas de tiempo cuatro puntualmente ya mencionan la primera venida de Jesús y las tres restantes anuncian la segunda y estas fiestas se van a volver a instaurar nuevamente en el templo y te quiero leer y te quiero leer algo te quiero leer algo que el profeta Daniel anunció por allá en su capítulo número 9 verso 20 textual que hace una pequeña mención a este hombre que te estoy diciendo dice así y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda ¿qué te estoy diciendo acá? que cuando se instaure este tercer templo va a volver nuevamente el proceso de los sacrificios continuos que lo vamos a comentar en el programa siguiente acerca de las fiestas judías y que eran los sacrificios para que puedas entender un poco lo que te estoy mencionando y dice que cuando aparezca este hombre primeramente va a producirse un acontecimiento bien especial cuando haya todo un proceso todavía más encarnado en la guerra en el medio oriente este hombre al principio va a traer un orden en ese lugar que es lo que la Biblia menciona con una frase cuando escuchas de paz y seguridad en el medio oriente es porque viene una violencia repentina y este hombre por decirlo así al principio se mostrará como un tremendo agente de paz que va a unificar todo esto no sé si tú te recuerdas yo era era niño cuando aparecieron tres películas que eran conocidas como las profecías y ahí el personaje principal era un hombre que se llamaba Demian el nombre que le colocaron Demian y se encargan y estas tres películas son un clásico para que nuestros amigos que están viéndonos hoy día en nuestro programa más allá de las páginas las puedan buscar lo muestran en tres facetas lo muestran cuando es niño y ahí supuestamente ya los que descubren que es el anticristo estamos hablando de unas películas del año 70 en adelante muestran como algunas personas que conocen su verdadera identidad tratan de matarlo y etc y yo me recuerdo cuando yo era niño a mi me daba miedo porque después todos nos andábamos mirando porque supuestamente la marca que tenía eran los tres seis acá atrás en la nuca entonces te estoy dando un spoiler de las películas si tú en un momento las quieres ver cuando algunos le encontraban las marcas ahí recién se daban cuenta de que por qué tanta maldad a su alrededor y muestran estas tres películas está la primera cuando es niño después cuando es adolescente y la tercera cuando ya llega al poder así que te la dejo ahí para que tú puedas entender de quién te estoy hablando búscate un clásico la profecía acompáñanos en lo que resta de nuestro programa vamos a hacer un pequeño alto en más allá de las páginas y volvemos porque hoy día no quería entrar tanto de lleno a este personaje tengo varias señales más que conversar no sé creo señor director que vamos a tocar vamos a tener varios programas respecto a este tema así que no te vayas acompáñanos esto es más allá de las páginas la verdad es que últimamente nos ha costado sentirse seguro que es lo más importante por eso es bueno que trabajen juntos el gobierno los municipios y policías con programas de seguridad prevención y cuidando a nuestros jóvenes con el espacio para denunciar lo que corresponde de forma segura porque cuando se trabaja en conjunto con planes como calles sin violencia se pueden recuperar nuestras ciudades nuestras calles nuestros espacios y nuestros barrios y así disfrutar la comunidad como tiene que ser porque donde antes había un mauxelador narco deben haber plazas con niños ese es el camino ya hay niños tienen toda la plaza para ir a jugar porque la calle es nuestra unidos para prevenir y enfrentar el delito gobierno de Chile Chile avanza contigo Hola soy integrante de una agrupación de comandos del ejército de Chile y este es mi equipo de inserción anfibia traje de neopren de dos piezas cuenta con botines de buceo un cuchillo táctico aletas de propulsión un snorkel contamos con una máscara de buceo contamos con un langer es un cordín con un mosquetón que al momento de salir de la inserción anfibia uno engancha su baleta acá mochila mochila táctica 72 horas al momento de yo tocar tierra con este equipo yo voy a ejecutar la acción un casco balístico con visión nocturna un cinturón de carga se compone de un torniquete cuantes tácticos holster pistola un pouch multifuncional un I-FAT donde se lleva el kit de los primeros auxilios chaleco porta placa cuenta con la posibilidad de colocar seis cargadores de fusil dos cargadores de pistola fusil ARAP 556 de operaciones especiales esta mochila va dentro de este bolso estanco y va esta mochila con doble cierre contamos con una bombilla que es para inflado ¿para qué? para la flotabilidad me tiro con mi mochila en las millas que tenga que nadar hasta llegar a la playa y este es mi equipo de inserción anfibia ven que ricos son los pollos a la brasa gigantes jugosos con sus abundantes papas fritas fresca ensalada y todas sus cremas ven con toda tu familia y amigos y disfruta de nuestros exquisitos pollos a la brasa y mucho más acompáñalos con una variedad de bebidas en un ambiente acogedor e inolvidable te esperamos es jueves por la noche todos saben la verdad el programa haciendo la pega ya está por comenzar Federica te llena lleno de alegría y amor nos ayuda en casa nos enseña a amarme mejor haciendo la pega trabajando con pasión haciendo la pega guiando nuestra canción con Feli Cartes vamos a disfrutar haciendo la pega juntos a bailar con Feli Cartes Amigos, nuevamente te hago la invitación para que nos puedas acompañar en tu programa más allá de las páginas y te hago la invitación para que te puedas suscribir a nuestro programa, toca la campanita y te insisto, puedes enviarnos tus preguntas, tus comentarios acerca de este tema que estamos tocando o de los otros temas, o nos puedas hacer las preguntas que tú quieras o si tú prefieres en decirnos, ¿sabes qué? me gustaría que tocaran un poco acerca de este tema, tengo dudas y nosotros en programas posteriores nos encargamos un poco de buscar la información y poderlo comentar queremos que seas partícipe con nosotros, queremos acompañarte estos días domingo ya cuando estás descansando en tu casa, que tengas un programa distinto un programa donde tú puedas aprender, te insisto, quizás tú puedes tener una visión diferente a la que nosotros te estamos planteando, ningún problema pero nosotros te queremos contar lo que la escritura nos muestra estás en tu pleno derecho a creer o no creer pero queremos dejarte encima de la mesa los argumentos y como alguien diría, y nosotros retirarnos lentamente hasta el próximo programa continuamos señor director, estoy un poco emocionado no sé cómo estamos de tiempo quizás vamos a tener que hacer varios programas respecto a esto como lo hemos mencionado antiguamente pero yo sé que nos van a servir para seguir entendiendo los acontecimientos te estábamos hablando acerca de este hombre llamado el anticristo que yo creo que vamos a tener que tocarlo en un programa posterior cuando hablemos el próximo programa acerca de las fiestas judías te vamos a presentar por qué es tan importante entenderlas entenderlas porque en un momento cuando este personaje aparezca él va a aceptar todo en un principio y de forma abrupta va a cortar con eso y ahí va a empezar una época que es conocida como el periodo de la gran tribulación siete años, los famosos tres años y medio de mucha paz y mucha prosperidad y luego los tres años y medio que serán los más terribles que la tierra ha visto la escritura dice que no ha habido en la historia del hombre un periodo más duro, más terrible y más sangriento como estos últimos tres años y medio tú me dirás oye, han habido guerras, han habido tremendas matanzas y lo que está aconteciendo hoy día perfecto, te lo acepto pero para que te hagas un poquito la idea no se compara con lo que ha de venir así que atento a lo que vamos a seguir conversando te estaba diciendo te estaba diciendo de que en el capítulo 24 de Mateo juntamente con los tres últimos capítulos del libro de Daniel más una parte del libro de Ezequiel y Apocalipsis está como encapsulado o como encriptado por decirlo así todos los acontecimientos que hoy día estamos viviendo te comentaba de que a medida que estábamos leyendo el capítulo 24 que es la conversación que tiene Jesús con sus discípulos de cómo serán los acontecimientos te hice un adelanto te dije que era como tomar un diario y darte cuenta de las noticias que están pasando te voy a leer unos versos siguientes de lo que estamos comentando te leía el verso 5 que dice así porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y ahí hicimos la mención de los distintos personajes que han aparecido algunos estos son algunos son los que están registrados quizás cuantos más han aparecido que se hacen pasar como Jesús y luego el verso siguiente dice así verso 6 va a aparecer en nuestras pantallas para que tú nos puedas acompañar con la lectura y oiréis de guerras y rumores de guerras mira que no os turbéis porque esto es necesario que acontezca pero mira lo que dice pero esto no es el fin tú me podrás decir han habido guerras siempre si es verdad siempre han habido guerras si hay alguien que se ha encargado de exterminar la raza humana ha sido el propio hombre tenemos las guerras antiguas las más cercanas conocidas como la primera y segunda guerra mundial que dicho sea de paso ha sido uno de los aconteceres de esta época de los más terribles pero ya todos saben todos saben de que se está acercando una tercera guerra mundial si en las primeras dos guerras murieron casi 83 millones de personas 31 millones aproximadamente en la primera guerra mundial y 52 millones aproximadamente en la segunda guerra mundial no se compara con los acontecimientos que han de venir ahora hoy día tenemos guerra en el medio oriente tenemos la guerra de Rusia con Ucrania tenemos devastaciones internas dentro de los países y uno puede decir claro pero esto ha acontecido siempre pero es que en el último siglo es cuando más muertes por producto de guerra han ocurrido todas estas señales que Cristo en un momento anunció no era otra cosa de una preparación como te estaba comentando para que en un momento sea tan notorio el cambio porque como te decía cuando se escucha la escritura es bien bien directa es decir cuando aparezca este personaje y vuelvo a retomarlo un poquito es lo primero que va a traer va a ser paz lo que tanto el hombre anhelado es tener paz y esa va a ser una de las primeras señales por eso que va a haber mucha gente que va a aceptar su mensaje este personaje del anticristo va a ser un líder tanto político que va a influenciar en la religión va a influenciar en los temas de economía va a influenciar incluso en la ciencia porque él tendrá una capacidad que va a ser por decirlo así regalada o se la va a entregar el lado oscuro la fuerza en la cual lo va a potenciar para poder desarrollar su particular trabajo por decirlo así de este último tiempo entonces una de las señales ya te decía que al principio era no se engañéis porque aparecerán muchos cristos o falsos cristos otras señales que dice que oiréis de guerras y rumores de guerra cosa que hoy día está aconteciendo piensa una cosa los países en los que más gastan hoy día más que preocuparse de la seguridad más que preocuparse de educación más de preocuparse de salud los países lo que más invierten en el día de hoy es netamente en sus capacidades armamentísticas y eso habla de algo si un país se dedica a prepararse armamentísticamente quien tiene no sé los misiles mejor desarrollados quien tiene en este caso el dominio del mar quien tiene el dominio del aire es por algo es por algo entonces hoy día mira te adelanto algo cuando se escribe el apocalipsis este mensaje está se le entrega a un hombre llamado Juan te comentaba en el primer programa cuando hicimos la visión general la panorámica por decirlo así de la Biblia que el último libro llamado Apocalipsis que significa revelaciones le fue entregado a un hombre que es el último apóstol que estaba quedando vivo de los doce que tuvo Cristo que está precisamente en una isla romana que era una isla una isla cárcel llamada Pasmos él recibe estas visiones y lo que Juan menciona y luego yo sé que lo vamos a comentar en un capítulo posterior cuando hablemos acerca de de los juicios finales Juan recibe toda esta información y hay muchas alegorías por decirlo así de cuando él entrega su mensaje por eso que hay gente que en un momento está en reacia y dice cómo van a aparecer bestias hoy día que arrojen fuego por su boca o caballos que vuelan y todo ese tema es porque hay que ser muy básico para pensar de que en la época en la cual Juan vivía tenemos que entender que él trata de expresar todo lo que está viendo todo lo que está recibiendo en base al lenguaje y en base a lo que él conoce de la época no le pidamos en ese tiempo estamos hablando de aproximadamente en el año 100 después de Cristo que es cuando se recibe el mensaje del apocalipsis oye ¿te diste cuenta lo que te dije? el año 100 después de Cristo ya han pasado 2000 años y hoy día estamos viviendo lo que ese hombre recibió en una isla eso es espectacular o sea si alguien hoy día todavía niega la veracidad de la escritura ahí tienes una evidencia histórica de que este libro tiene razón pero eso lo cerramos al paréntesis en el año 100 aproximadamente después de Cristo Juan recibe esta visión y muestra distintos acontecimientos ahí es cuando aparecen los famosos cuatro jinetes del apocalipsis que son acontecimientos que después lo vamos a comentar en otro programa donde aparece el caballo de la muerte el de la guerra el del hambre etcétera y una de las visiones de Juan dice que él veía aparecer del mar bestias que arrojaban fuego y todo ese tema como te estaba comentando te vuelvo a insistir no pretendamos que Juan en esa época se iba a parar y iba a escribir no, yo voy a aparecer no sé un submarino que apareció enviando misiles hoy día no sé teledirigidos o tenemos un portaaviones que en medio del mar pueden despegar no sé cuántos aviones en un momento o aparecen no sé aviones que hoy día prácticamente no te das ni cuenta que pasan y aparecen destruyendo obvio él expresaba según lo que estaba viendo vi una bestia que arrojaba fuego vi una bestia que destruye esto vi algo que cayó y que contaminó las aguas entonces tenemos que pensar de qué será el lenguaje que él tenía imagínate él está recibiendo el mensaje y él lo trata de expresar en base al conocimiento y a su vocabulario de la época pero cuando yo veo eso y lo traspaso a esta época del tiempo oye amigo que está en tu casa o hermanos que nos puedan estar viendo no podemos negar de que todo se está comprimiendo para que la culminación de esta historia sea tal cual como está escrito entonces te comentaba de que estamos en una época de guerras y rumores de guerra sí hay una violencia desatada sí los países de una u otra manera están sintiendo todo un revuelto en su interior sí es cosa un poco de ver nuestro propio país vemos como está la violencia desatada hoy día todos los días aparecen muertos por ha sido baleados asesinatos están apareciendo porque la escritura dice que se van a levantar nación contra nación incluso dentro de las mismas naciones se van a producir revueltas cuántas guerras civiles se están produciendo en el día de hoy y eso que como dice la escritura esto es principio de dolores amigos en honor al tiempo creo que tendremos que dejar aquí hasta aquí el programa de hoy día con las primeras señales de antes del fin así que te invitamos para la próxima semana en nuestro siguiente capítulo continuar porque tenemos varias cosas más que seguir tratando acerca de este tema yo sabía y lo comentamos aquí con nuestro director mientras estábamos en comerciales de que tendremos que extendernos un poco más porque es un capítulo apasionante el que estamos viendo y a la vez muy relevante para estos tiempos si tú quieres dentro de la semana te invito a que puedas buscar algunas películas te voy a recomendar algunas películas que son muy buenas incluso hay unos libros muy buenos que son conocidos como dejados atrás hay una serie de libros y de películas que tú las puedes buscar y puedes ver y te vas a ir adelantando un poco a los acontecimientos que te estoy comentando hay otras películas más antiguas yo me crié cuando era pequeño en la iglesia en una película que se llamaba como ladrón en la noche te prometo que en esa época era lo top que había en cuanto al tiempo al tema del rapto y del acontecimiento después del fin quiero despedirme con un verso que está en la segunda carta del apóstol Pedro capítulo 3 verso 8 dice así más oh amados no ignoréis esto que para el señor un día es como mil años y mil años como un día el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardarse sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento porque el día del señor vendrá como ladrón de la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas lo que te estoy contando lo que te acabo de leer no es un mensaje de como te decía coloquialmente de los canutos que se paraban en una escrina y constantemente gritaban Cristo viene quiero decirte algo todo hoy día está aconteciendo lo creas o no seas cristiano o no lo seas te vas a ver enfrentado a las señales antes del fin este fue tu programa más allá de las páginas te queremos dejar la invitación para que podamos continuar nos quedan varias cosas más que tratar de este interesante tema para que nos puedan acompañar durante la próxima semana en nuestra continuación de este tema por decirlo así las señales antes del fin 2.0 te saluda tu amigo David Flores y nos vemos en tu programa más allá de las páginas que estén muy bien chau Música 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 Gracias por ver el video.